No podía soportar que a los niños y niñas cada vez les guste más escribir la Sansa que a vosotros. ¡Así que lo habéis hecho! ¡Deseferecer! Nosotros nos encargamos de la cabra Yule, el cagatío, el gnomo tonte y los elfos. A ver, ¿cómo te lo explico? Está muy currada la producción, todos los equipos lo están haciendo muy bien y es un gustazo meterte en este mundo, creértelo. Somos los seres de la Navidad. Son personajes muy elaborados, que todos tienen mucho tiempo de preparación. El Krampus es un diseño que hemos tenido que trabajar mucho. Un traje con una cabeza animatronic. Claro, y compartir con Nacho que tiene personajes ahí tan elaborados y que todo haga un conjunto que esté bien. Tonte, carajo igual, ¿eh? ¡Venga! ¡No te rayes, tronco! ¡Venga! Gracias.